Y hay otro evento al que lo queremos invitar, se trata de una caminata carrera por la educación, pero realmente en qué consiste, cuál es la finalidad de esta caminata. Saludo con mucho gusto a Juan Salinas que nos acompaña aquí en el estudio. Bienvenido, es un placer en esta mitad de semana tenerte aquí. Cuéntanos de esta caminata, fíjate que antes de entrar al segmento me decías que es un evento muy importante para ustedes porque van a ayudar a los estudiantes, a sus estudiantes, así que platícanos sobre el evento. Bueno, tenemos un programa en Roma que se llama Gladiators Go to College. Esto, nosotros ayudamos a nuestros estudiantes a salir de aquí del valle para que tengan conocimiento de todas las oportunidades que hay fuera para estudiar. O sea, todas las oportunidades educacionales y financieras que hay disponibles para estos muchachos. Muy bien, ahora, este evento, para la gente que nos ve que seguramente ya se interesa, hay mucha gente que le gusta ese ejercicio, que le gusta caminar y correr. Todavía hay espacios para que ellos formen parte del evento, ¿verdad? Sí, este sábado, el 5 de diciembre, vamos a tener la caminata en la High School de Roma y va a comenzar alrededor de las 7 de la mañana, va a ser la registración. A las 8 en punto vamos a comenzar la caminata. Esto es para recaudar fondos para todos los muchachos que necesitan ayuda para pagar el viaje hacia Boston. Muy bien, pues te agradezco mucho por acompañarnos en esta mañana, esperamos que la gente que nos ve pues se ponga a las pilas, ahora sí se vaya a caminar y a correr por ahí en esta caminata 5K. Gracias por acompañarnos una vez más. Muchas gracias. ¿Cómo decidimos a conocer noticias y el pronóstico del tiempo? Vamos. Vamos a ver. Gracias.